La Municipalidad de Patagones informa Se aplicaron vacunas antigripales a los adultos mayores que viven en geriátricos en Carmen de Patagones La Secretaría de Salud, a través del Área de Coordinación de Programas Sanitarios informó que se concretó la vacunación antigripal a los adultos mayores de todos los geriátricos de Carmen de Patagones Personal del Servicio de Vacunación del Hospital Doctor Pedro Ecai se ocupó de recorrer todas las residencias para la aplicación de las dosis de forma gratuita Panteras Patagones Subcampeonas Nacionales Menores A el Intendente Municipal Ingeniero José Luis Sara junto a la Directora de Deportes Eliana Puñaloni recibió en su despacho al equipo Panteras Patagones luego de su participación en el Torneo Nacional Menores A de Humboldt en la provincia de Mendoza En un ameno momento los deportistas relataron la experiencia vivida en las distintas instancias del certamen cuya final disputaron con Dorrego de Capital Federal Casi 130 personas se sumaron al programa Movete Patagones que tuvo su primera exitosa jornada con una importante convocatoria se realizó el primer encuentro del programa Movete Patagones en el Centro de Jubilados de Carmen de Patagones A pocos días de su lanzamiento la propuesta ya tiene casi 130 inscriptos según lo aseguró la Coordinadora de Programas Sanitarios Licenciada Mabel Guzmán En la ocasión se brindaron los detalles del novedoso programa y se concretó la charla denominada La Diabetes Hoy en el Mundo y en la Argentina a cargo del Dr. Marco Trípodi Gestión José Luis Sara Intendente Gracias por ver el video allein... ... ... ... ... ... Gracias.